En las tumbas quiero oírme, no sé cuándo pasará En las tumbas son palos muertos y de muertos no tengo nada Cuando yo saldré de esta prisión Ya me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, me enloqueceré Ya te digo que no, ya las tumbas son Crucifixio, monotonía, monotonía, cruel dolor Si sigo aquí, me enloqueceré En las tumbas quiero oírme, no sé cuándo pasará En las tumbas son palos muertos y de muertos no tengo nada Yo, 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 yo creo que voy solito estar Cuando me mueran He sido bien y comprendido Y tú ni nadie me han querido Tal como soy Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré De cuando mueran Vené Aún así, con mi presagio Contré tu nombre a flor de labios Y moriré Ni una estrella deja de brillar Como las flores se han de marchitar De gran suerte la que me tocó Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Ya sí Brian Vega Yo creo que voy Solito estar Cuando me mueran Cuando me mueran Vené Aún así, con mi presagio Contré tu nombre a flor de labios Y moriré Ni un prendido Yo soy la fama del ni un prendido Voy a cantarle al bravo Al bravo Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Fui a ver lo que sucedía Cuando yo más me divertía Yo empezaba a vacilar No sé de dónde una voy Sin escuchar Oye Qué presión tiene su rostro Se refleja la alegría Y está rodeado De hipocresía Es el nazareno ¿Quién te da consejos buenos? Aquí no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acertará En cambio En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Alianza Lima El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos El generito de Puerto Velo Me bendijo El generito mamacita Que cargamos con celos El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Con esas cositas que son de ustedes Ustedes que son mis mejores amigos El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Pero que prende, prende, prende Una velita Y rezaba, va, va, yo existo El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Oye, oye, Paulo Sánchez Mira que él lo ha bendito El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Vaya, Brian, venga! Para la gente este Para ayer 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 Tú sabes Y para mi gente ¡Caigado! El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Pero que pompón Pero que pompón, pompón Prende, mamita Y reza, papá, Diosito El nazareno me dijo Dale, mamita Que cuidar a mis amigos Con esas cositas que son de ustedes Ustedes que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Adiós! 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 El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Adiós! 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 El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Se me fue la diabla Lo dije una vez Odie, mira bendito El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Con esas cositas que son de ustedes Ustedes que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos ¡Adiós!